Bienvenidos a todos a un nuevo video. Estamos acá con Detective Pikachu, capítulo número 17. Ya pasó de buscar un Purugly, un Magnemite, a un caso de homicidio. Así que bueno, vamos a intentar resolverlo rápidamente. Acá vamos a hablar con Karina a ver qué nos dice. ¿Que alguien dice instrucciones erróneas a los Yama y por eso se produjo el accidente? Me temo que sí. ¿Por qué querría alguien hacer algo así? El culpable probablemente guarda rencor por algún motivo e intentó engarse de ti destruyendo el violín. Bueno, eso es el abuelo y es un violín único en el mundo. Hay un mensaje grabado en el violín. Está grabado en el interior del violín. Solo creí que tú ni yo sabemos que está ahí porque solíamos estar a menudo al taller de mi abuelo. Tengo una idea de lo que pudo haber pasado. Dice que ha visto ese mensaje muchas veces. Parece que el mensaje rezaba. Para mi querida Karina, aun cuando ya no esté a tu lado, siempre te querré tanto a ti como a las preciosas melodías que tocabas. Entonces, probablemente... Sí, Pikachu. Ya sé lo que pasó. Seguramente la vieja cambió el violín. Y lo que quería era que caiga, que se muere la mina. Después el violín lo vendían o qué sé yo. Y ella se queda con el verdadero. Bueno, si vos seguís hablando boludo de ese, Pikachu. Continuamos con esto. Ah, bueno. Tenemos que preguntarle. Bueno, esperen que me estoy quedando sin batería. Esperen ahí. Ah, ahí está. Ahora sí, continuamos. Bueno, eso solamente teníamos que hacer para irnos. ¿Cómo que no me vaya? ¿Qué más tengo que hacer acá? Sí, ya sabemos lo que yo expliqué recién, amigo. Ah. Porque está acá el violín. Es una copia. Sí, es lo que yo te decía, papu. Ya sé quién hizo el cambiazo, pero bueno. Bueno. Fue la vieja, así que vamos a... Uy, ¿más tenemos que buscar acá? Jamás habría sospechado algo así. Aún así estoy segura de que usé el miedo en la actuación porque sonaba exactamente como siempre. Sí, eso ya lo sé, amigo. Uy, la puta madre, Pikachu, que me quiero ir. Bueno, ahora sí, vamos a la mierda, Korya. No, no, no. Por favor. Por favor. Uy, Dios. Bueno, ¿qué más entonces? Ahi está. Ahí está. Eso es lo que nos han contado, tenemos más información del culpable. ¿Cuándo reemplazaron el violín? Ya sé, ¿cuándo reemplazaron el violín? Papu. ¿Cuándo lo fue a dejar? ¿Me dejas mover esto? Exacto. ¿Por qué crees eso? Por lo que dijo la minita. El tono del violín durante la actuación es... El tono del violín durante la actuación es... Exactamente. A ver las portadas. Ya sabemos que es la vieja. Ok. Perfecto. No me molesta. Vamos a hablar con todos entonces. Nuevamente. Espero que después de este caso venga la china y me traiga el video. Que no sé, la china ya va a estar en Hong Kong. Cortado. Ok. Está bien, perfecto. Te entiendo. Bueno, Hiro estuvo con vos todo el día, creo. A ver. ¿Tendré que hablar con todos? A ver. Obvio que no. Este boludo tampoco. Bueno, no te da un poco. Bueno, no te da un poco. No te da un poco. No, no es eso. Ambos estaban ocupados y les di el recado sin entrar a los camerinos. ¿Tienes lo que cruzaste con alguien más por el camino? Pues sí, vi a Kate fuera del plató. Esta no es ni en P. Da igual. Tras visada de un ñorgo fue el camerino de Max. Llamé a la puerta y desde dentro me contestó. Vale, ahora voy. A la vuelta vi a Kate al lado de la entrada, parecía bastante. Habrá sido el del chatot. Puede ser que haya sido el del chatot también. Supongo que las cosas nunca salen como uno quiere. ¿Qué hice después? Estuvo junto. Sí, ratatatá. Listo. Este ni siquiera... Son tan... Son tan inútiles que ni siquiera la pasa en el dibujito. A ver... Después pasa algo extraño. A ver qué pasó. ¿Qué pasó? Suceso extraño. Alguien golpeó la puerta pero al asomarme por la mirilla no había nadie. Me pregunto quién sería. Ah, seguramente fue mi Mickey. A ver mi Mickey si está por acá. Ahí está. Bueno, calculo que ahora hay que entrar acá y averiguar cómo hace chatot para decir ahí voy. ¿Qué pasó? Al parecer... Parece ser que aparte la persona que vino a visitar también vino un Pokémon. Sí, mi Mickey. No, no quiero esto. Ah, esto no sé nada. Bueno, calculo que tengo que hablar con los de abajo también. Sí, sí, seguramente es mi Mickey. Ahora tengo que volver a hablarle. Pero no sé porque no me dejó hablarle antes. Seguramente debería tener que hablarle a los dos. Ahí está. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Una cosa menos. Jut, jut. ¿Me querés decir algo? No. Chao. Me voy. Voy a buscar a mi Mickey, que creo que con esto ya va a estar. Mimikyu. Ahí está. No. Ahí está. No. No. Cierto, pero no podemos dejar de que sigan así. ¿Qué podríamos hacer? Elogiar ambos talentos. No. ¿Qué podrías decir algo? Ah, bueno. Ah, bueno. Ah. Ah. Es que sí. Se ve que no lo quiere el pobre Magnemite Bueno, hablemos con Magnemite Con la minita Y vamos a ver la caja Bueno, creo que no hay nada Al pedo vine acá Bueno, creo que ya hablé con todo No sé qué más hacer Bueno, con los cuatro de copa no hablé Pero Bueno Bueno, no sé qué más hacer. Creo que lo único que queda es venir acá atrás. A ver si hay alguna pista de que se robó el violín. Parece que no. Tiene falta acortar la minita. No sé, no tengo ni idea. Creo que voy a volver a hablar con Karina. ¡Karina! A ver qué pasa. A ver, Kari. Karinita. No. No, acá está. Acá está, esto me faltó. No recobren el lo siento. Ojalá me hubiese fijado mejor. Ahí está, ahora sí. Sí, así que el culprito es... ¿Qué es eso? ¿Tiene que todos nuestros suspecciones tienen alibis? Sí, lo trataba apuntaría que es la pelotuda esta. El culpable tendrá que hablar con Hiro. Con la noviecita de este. Y ahí... Ah, esto no tiene pie a cabeza. Todo sospechoso hay un cortazo. Hay una aplicación posibilizada. ¿A qué me refiero si usaba un movimiento doble equipo? El culpable es un pasiviso secreto. Nadie es culpable. Acortada, el culpable es falso. Nuestros cuatro sospechosos son Max, Olda, Kate y Emilia. ¿También tienes en cuenta a Emilia? Comprendo que no te va a agregarse la idea. Pero un detective tiene que ser infarcial. Bueno, al fin es hora de hablar con mi Mickey. Me va a dar bola. ¿Dónde estás? La conferencia, mi Mickey. ¿Estará? Bueno, seguramente estará en su lugar. ¿Qué sé yo? A ver. No, no está acá mi Mickey. ¿Dónde estás? Justo a ver si le ocurre desaparecer. ¿Dónde podría estar? ¿Dónde mierda estás? Bueno, acá uno me va a dar su teoría. Este me dice que es Kate. La otra me dice que es Olga. Ah, a lo mejor está dentro del coso. No creo que esté acá, mi Mickey. Sería el pedo que esté acá. Vamos a buscar acá. Acá. Acá está. Acá está. Lo que sea que fue Purugli. Que Purugli hizo una antipática. Bueno, fue esto que empezó hasta golpear su puerta. La compañera de Purugli se enfadó contigo. ¿Qué pasó? Ah, santo de que estaba Olga en el camerino de Mac. No tiene sentido. Dice que al llamar la puerta o yo desde adentro una gogrita. A la parte, a la te estorbo. Seguro que era Olga que gritó eso. Ella dijo que estaba en su camerino. A lo mejor los dos juntos. Que saliste corriendo a toda velocidad, pues vaya testigo. Bueno, ahí está. Vamos a resolver que con Chattot y los otros le dijeron. Pica, ¿cómo es que dice? Pica Especial. Bolting Brilliant. El culpable emplea alguna artimaña para hacernos creer que estuvo detrás del plató. ¿Qué clase de artimaña? Prueba a hablar con Emilia, que es quien confirmó la cortada del culpable. Emilia. Según dijiste, llamaste la puerta de los camerinos de Max y Olga. Podría mostrarme exactamente cómo lo hiciste claro. Pero no fue nada especial. Llamé como siempre. Dando tres golpesillos a la puerta. Ah, ahí está la clave del engaño. Tim, reúne a todos en el plató. Vale. De ahí va a decir. And the culprit is... Ok. I figured out the truth behind the accidents. What are you saying? That one of us here is the culprit? Yeah, just what do you mean the truth? We're all friends here. Can't say I appreciate the insinuation. Come on now. Let's allow Tim to speak his mind. Thank you, Hiro. Hiro Nakamura. I'm not one to mince words. The culprit is... Go on. You know who it is, don't you? No, no sé. Pero bueno. Estoy en troll que hay Max. Eh, espera. ¿Será Max? ¿Será Olga? Para mí son los dos juntos. Pero bueno, vamos a poner... Max. Max, es tú. Tú eres el que. ¿Qué? Oh, vamos a ver. ¿Es esto algún tipo de prank? ¿Qué en la tierra me tengo que ganar de bastrear a alguien? No, nada. Si el violín realmente fue rompido. Pero no es rompido. Esa era una violencia, ¿no? ¿Es una violencia falsa? ¿Es una violencia falsa? Oh, qué imaginación. ¿Cómo podrías llegar a una teoría como esa? Eso es lo que diga, Tim. Planta mensaje grabado en el interior. We checked the pieces of the violin. But there wasn't a message on them anywhere. Karina told us that her violin had a message written on it from her grandfather. Which means the broken one couldn't be hers. A written message? I never noticed such a thing on it. Right. That's because it's written on the inside. It's something only Karina could know. Since she watched the violin being made. Right. As a child I played at my grandfather's workshop. He inscribed a special message for me. And it was written on the inside. It's fake. You see? And now that proves the broken violin must have been... It's fake. But where's the real one? I think Max probably knows. But no, I haven't done anything. Listen, the whole time the violin was backstage. I was in my dressing room. How could I be in two places at once? Oh boy, this is where you take down this alibi. Vamos. Olga estaba en su camerino. Mimikyo estaba en el pasillo. Chato estaba en su camerino. No, Olga estaba en su camerino. No. A ver. Chato estaba en su camerino. Actually, my guess is it was Chato. I was going to say, but you probably used the trick like this. Gotcha. I'll be right out. Oh, yes. That's exactly what I heard. Admit it. Admit it. Chato, be quiet. Uh, le cabio. You just made it seem like you were still in that room. And then you swap the real violin that was backstage with the fake. I don't know. So long. Oh, oh. You have to admit it. You have to admit it. I had no choice. I have to admit it. My body's weight went spook. I was not sure if the show would get picked up again. And if it didn't. I knew I would be letting go. I couldn't pay my debts. ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Oh, Max! Tu eras equivocada. Estaba de tener que continuar como hostia. ¿Qué? Pero... Pero... Todo lo que hice. Estoy muy desculpada, Max. Pero tengo miedo de tener que llamar al policía. ¡Hah! ¡Qué maldita que era! En el final, él era el que no creía en su propio talento. ¡Hey, chicos! He encontrado los videos. ¿Qué pasa? ¿Por qué todos están aquí? Así que Max era el culo de todo el tiempo. Vamos a ver el video. Casa cerrada. Ahora que ha vuelto a venir, es hora de ver el video. ¡Vamos! Hace 3 capítulos estábamos penando. Bueno, vamos para allá. Veamos el video. ¿Qué pasó? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Recuerda, mantenemos los ojos en el Charizard. Sí. La parada de día a día está empezando. Todo el mundo está emocionado de ver los Pokémon populares del parque marchando por. ¿Quién es mejor que lea el Charizard? Vamos a ver el Pokémon más popular. ¡Viva! Megáneo en ivizor... Está en todo... Uhhh, se la reyó a Megami, jajaja, hijo de mierda Si, el globo Ay Ahí está, el Skorupi fue El tipo con el Skorupi Dale, fue el Skorupi, lo vi ahí abajo Que gotazo luminoso Ahí está el Skorupi, la puta madre Ahí está el Skorupi Hey, ese Skorupi Y ese hombre Si, el Pokémon en Fine Park nos dijo que un hombre con el Skorupi fue después de Harry Si, por eso parece Kate era lo que estaba pensando ¿Qué? Keith estaba ahí, trabajando con ti? No, no, no con nosotros No creo que él estaba trabajando en el GNN en ese momento Meiko está correcto Él nos acompañó hace seis meses ¿Entonces fue Keith quien causó el incidente? Él fue el que fue después de mi papá Nooo No puedo creer que el pobre fuera Kate Vamos a buscarlo Ok, dijo que se le había equivocado de fecha Al reservar al Pokémon para el ensayo Exacto, además también hizo otra cosa tan sospechosa ¿Qué fue? Dejó escapar a Magnemite Me indicó dónde ponerme en el plató Acompañó a Karina O estaba a cargo de los llamas Y puede ser cualquiera No dejó escapar a Magnemite Fue puro Glee Me indicó dónde ponerme en el plató Fue Keith que te indicó dónde debía situarse en el set durante el ensayo Ya ve perfectamente dónde caerían las cámaras cuando chocara los llamas ¿Cree que Max y Keith eran cómplices? Es imposible saberlo con seguridad Pero a mí no me ha dado esa impresión ¿Por qué haría algo así Keith? Bueno, es el momento de preguntarse por sus motivos Antes que nada, hemos de atrapar a Keith Vamos ¡Sí! Se cayó la música todo Se quedó todo Ahí está, ahí volvió Allá va Que no escape Esta madre No vas a escapar, Kate ¿Dónde se ha ido? Mira, Pikachu Está subiendo ¿Cómo se ha ido tan rápido como Keith? Poison Sting Atrapa a Keith A ver si puedo hacerlo Matrix mesh Dos Salad Valdriven 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 ¡No me vayas! Uh, qué cosa de la madre. Se puso picante la cosa. Y el Skorupi metela dentro de la pokebola. No, acá no hay pokebola. Debajo de Skorupi, colgados la cola. Es un secreto. ¿Qué significa? Bueno, si no me equivoco. Este locket debe contener una clave dejada por Harry. Uh, 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 uh. Bueno. Se salió esta vez. Muy mal. Nunca sabías que podría haber una clave dejada en este locket. A ver cuál es la pista del medallón. Vamos a empezar el capítulo 7, ¿no? Episodio 7. Puerto de Grime City. Harry. El Skorupi. El auto. Hecho mierda. Harry. Harry caído. Borrita. Pikachu. Me había aparecido Mewtwo. Toma pa' vos, eh. Pikachu, ¿qué tal? Está demasiado tarde. Ah, dime sobre eso. Me siento muy desgraciado por ti. Creo que me olvidaré algo. Una promesa. Uh, una promesa. Algo de Mewtwo. Que decía que no se acordaba, pero que era una promesa igual. Tim, ¿estás listo? Tenemos que ir a la agencia de detectives a hablar con el señor Baker. Seguro que ha examinado el medallón a fondo. Logro de clave secreto esconde ese medallón. Sí, espero que nos proporcione alguna pista, vamos. Bueno. Y acá lo dejamos, chicos. En el capítulo 7, ya cada vez falta menos para llegar al final y descubrir qué pasó en realidad. Eh, nada. Espero que les haya gustado el video y nos vemos el próximo capítulo, gente. Hasta la próxima.